Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar que una madre no se cansa de esperar Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar que una madre no se cansa de esperar Jesús tú eres la persona más importante De ese lugar, Jesús tú eres la persona más importante Un rey de reyes, señor de señores, aquel que mi vida cambió Bendito, alabado y adorado seas Jesús en el santísimo sacramento del altar Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo Te bendecimos también hoy, padre Te damos gracias, te alabamos, te glorificamos Por esa pedagogía amorosa con que eres nuestro padre, con que eres nuestro Dios Lo efímero, lo instantáneo, lo pasajero no tiene que ver contigo Porque lo que tú buscas es hacer de Jesús para nosotros un camino de vida Una plenitud de vida, una certeza de vida Has puesto a Jesús en medio de nosotros para que sea Él quien nos conduzca hacia ti Por eso ayúdanos a dejarnos conducir Que nos sigamos creyendo que te agradamos con lo efímero, con lo pasajero Para que nos sigamos arriesgando por lo efímero, por lo instantáneo Nos sigamos arriesgando la estabilidad del alma, del ser La búsqueda continua y constante De una plenitud que sólo tú nos regalas Que sigamos haciendo de Jesús el camino, la verdad y la vida nuestra Bendito, alabado y adorado seas Jesús en el santísimo sacramento del altar Bendito y alabado A tan grande sacramento Adoremos con fervor Y a Jesús aquí presente Renovemos nuestro amor Acordamos todos juntos Al encuentro del Señor Gloria al Padre omnipotente Y a su Hijo el Redentor Y a su Hijo el Redentor Y a de ambos procedente El Espíritu de amor Tributemos igualmente Alabanzador Alabanzador Venimos continuamente en nosotros El fruto de tu redención Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Amén Y a su Hijo el Redentor Y a su Hijo el Redentor Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea un santos. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea el nombre de Dios.